1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Bien, Dios me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae Bien, Dios, 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 Dios Aquí es 22, ¿verdad? 10, 10, 20, 30, 31, 32, 33. Aquí es 23, 33, ¿verdad? Aquí es 33. Aquí es 22, ¿verdad? Aquí es 22, ¿verdad? Aquí es 23, 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 ¿verdad? Aquí es 22, ¿verdad? Aquí es 23, ¿verdad? Aquí es 23, ¿verdad? Aquí es 23, ¿verdad? Aquí es 23, ¿verdad? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Cuántos son? 50, 50. 51, 52, 53, 54, 55. ¿Cuántos son? 55. ¿Cuántos son? 21, 33. 22, 33. ¿Cuántos son? 22, 5, 65, 40. 22, 39. ¿Cuántos son? 21, 39. ¡ivolved! No, callos. ¿Escuchan? No, no. ¿Qué pasa trasloy no? ¿Provece la información? ¿Provece que el video... ¿Cómo?